Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque con toda libertad nos hemos congregado en tu casa y queremos pedirte que de acuerdo a tu promesa, el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Bendícenos en forma especial, Señor, en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 6. Y vamos a leer en el versículo 9. Mateo 6, 9. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Tendrá ese Padre tan lejano interés en mí? Yo, que estoy entre los 7.7 millones de hijos en este mundo. En mí, uno de los 7.7 millones. Eso sin contar con los hijos que tendrá en otros mundos. He sabido de las dificultades que tienen algunos padres en atender las necesidades de un solo hijo. Nosotros, mi esposa y yo, tuvimos ciertas dificultades atendiendo a tres. Y no sé cómo le hicieron nuestros padres para atender a trece. En los últimos años de la vida de mi madre, ella decía que oraba por cada hijo y toda su descendencia de ese hijo. Sus nietos de ella y sus bisnietos. Decía que iba familia por familia, del más grande al más chico. Yo soy el sexto en el orden. Y le decía, Amá, nomás no te vayas a dormir antes de llegar a mi nombre. No le gustaba eso. Porque decía que se dormía hasta que terminaba con la última. Uno por uno. De pequeño yo tenía algunas preguntas sobre cómo le hacía Dios para escucharnos a todos al mismo tiempo. Si todos orábamos a la vez. Y yo pensaba, ¿cómo le hará? El GPS me ha ayudado a entender esta gracia de Dios. El GPS me conduce a mí en forma individual. Y yo me imagino que al mismo tiempo que yo puse mi GPS. Hay millones en el mundo que lo han puesto a funcionar. Pero me conduce a mí en forma individual. Aunque esté conduciendo, como dije, al mismo tiempo a millones de personas en el mundo. Me conduce tan individualmente Que si me paso de dar vuelta a donde debía Me dice que va a recalcular mi dirección Para seguir guiándome. Como si me estuviera viendo. Me vio que me fui. O que no me fui. Se imaginan Cuántas personas piden servicio de Uber Al mismo tiempo Y a todas Se les atiende Individualmente. Le dicen a uno Quede separado de donde está Va a llegar un carro blanco Marca Centra Con las placas tal y tal Y lo conduce Alejandro ¿Sí? Me muevo ¡Eh! Que no se mueva ya le dije Ah bueno, me quedo aquí Individualmente En el Evangelio de San Mateo Hay 44 referencias De Jesús A su Padre En 21 veces Indica que está en el cielo En 20 ocasiones Lo presentó como nuestro Padre Dijo Vuestro Padre Dijo Tu Padre Y en 17 veces Lo llamó El mismo Mi Padre El mismo Me gusta mucho leer En San Mateo 26 Cuando Le impidió a Pedro Que actuara en su defensa El día que lo prendieron En el versículo 53 Dice ¿Acaso piensas Que no puedo ahora Orar a mi Padre Y que Él no me daría Más de 12 legiones De ángeles? Les pregunto ¿Cuál hubiera sido La respuesta lógica De nuestro Señor Al momento Que fue prendido? ¿Cuál debiera ser? ¿Cuál hubiera sido La respuesta lógica? Pues sí Orar Y pedirle a Dios Que lo liberara Imagínense que Que llega Estoy con mis nietos Llegan a la casa Unos policías Una turba Y entran Y me toman Por los brazos Y me llevan Y los niños Dicen ¿A dónde lo llevan? Y mi esposa Le va a decir Vamos a orar hijo Vamos a orar Es lo lógico Pedirle a los discípulos Que lo acompañaban Que se pusieran a orar Junto con todos Los amigos Que le amaban Ahí va Jesús Por favor Oren por mí No sé qué va a pasar Había llegado La crisis Y cuando uno Entra en crisis Ora A menos Que ya esté Informado Que vendrá La crisis Y que Dios La ha permitido Fíjense que Momentos antes Que llegaran Para aprenderlo Jesús ya había Orado Y su padre Ya le había Compartido La agenda Vean ahora En San Mateo Capítulo 26 A partir Del versículo 36 Versículo 33 Dice Sentaos Aquí Entre tanto Que voy Allí Y oro Vean el 38 Mi alma Está muy Triste Hasta la muerte Quedaos Aquí Y velad Conmigo Vean el Versículo 39 Padre Mío Si es Si es Posible Pase De mí Esta copa Pero no Sea Como yo Quiero Sino Como tú El evangelio Dice Que oró Así Tres 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 Y vean El versículo 45 Al final Dijo Dormid Ya Y descansad He aquí Ha llegado La hora Y el hijo Del hombre Es entregado En manos De pecadores En medio De esta Conversación Acerca De su Agenda Advirtió A sus Discípulos En el Versículo 41 Léanlo Por favor Velad Y Orad Para que No Entréis En Tentación La Agenda De Dios Que Desafío Para lo Que Signifique El escenario De oración Cuando Nos Arrodillamos Ante Dios Como Nuestro Padre Amante ¿Cuáles Son sus Planes? ¿Qué es Lo que Él Quiere? Jesús Dijo Pero no Sea Como Yo Quiero Sino Como Tú Si La oración La oración Es el Medio Que Dios Nos Ha Dado Para Compartir Su agenda Con nosotros Con ustedes Jóvenes Dios Quiere Compartir Su agenda Con los Niños Dios Quiere Compartir Su agenda Ahora Les Quiero Decir No Es Fácil Escribir En la Agenda Así Jueves 10pm Me Tomarán Prisionero No Es Fácil Viernes 3pm Me Voy A Morir Por eso Cuando La tomaron Prisionero Dijo Llegó La hora Conocía La agenda De Dios Es Fundamental En la Oración Y ahora Que estamos Cerrando Los 10 Días De oración En 10 Días Seguramente Conocemos Más Acerca De los Planes De Dios Para nosotros Seguramente Ahora En las Vacaciones Leí Hermana Sara De Mesa Leí de Nuevo Su libro ¿Qué agenda Que le compartió Dios Y qué Seguridad Tenía Usted De que La agenda Era la De Dios ¿Qué es Lo que Dios Quiere? Según Jesús Nuestro Padre En el Evangelio De San Mateo Según Jesús Nuestro Padre Hace Salir El Sol Sobre Malos Y Buenos Según Jesús Nuestro Padre Es Perfecto Según Jesús Nuestro Padre Sabe De qué Cosas Tenemos Necesidad Antes Que Nosotros Se la Pidamos Eso Dice En San Mateo Lo Sabe Antes De que Se lo Pida Es Más Se Extraña Muchas Veces Y Por qué No Me Lo Pedirá Por qué Hoy Cuando Me Lo Va A Pedir Según Jesús Jesús En San Mateo Su Padre Alimenta Las Aves Del Cielo Según Jesús No Cae A Tierra Un Pajarillo Sin Que El Padre Lo Note Y Según Jesús No Es La Voluntad Del Padre Que Se Pierda Ninguno De Estos Pequeños Por Cierto Que La Misma Oración Conocida Como El Padre Nuestro Presenta Un Padre Especial Vayan A San Mateo Capítulo 6 Famosa Oración Se Repite Lucas Famosa Oración A partir Del Versículo 9 Quiero Que Noten Rápidamente Porque No Me Voy A Detener Cinco Caras En El Perfil Del Padre Uno Hay Que Tratarlo Con Reverencia Y Respeto Dos Ha Definido Su Voluntad En El Cielo Y En La Tierra Tres Es Provedor Le Podemos Pedir Pan Cuatro Es Reconciliador Le Podemos Pedir Perdón Cinco Es Protector Le Le Pedimos Que No Libre De Las Tentaciones Se Imaginan Hay que Tenerle Respeto Y Reverencia Ha Definido Su Voluntad Es Provedor Es Reconciliador Es Protector En En la Oración Del Padre Nuestro Podemos Presentar A Nuestro Padre Nuestras Necesidades Fundamentales Pan Perdón Y Ayude En Las Tentaciones ¿Qué más Quieren? Necesidades Fundamentales Pan Perdón Y Que Nos Libre De Las Tentaciones Yo No Recuerdo Haber Echado Mi Brazo Encima Del Hombro De Mi Padre Alguna Vez Tampoco Recuerdo Que Él Haya Puesto Su Mano En Mi Hombro Alguna Vez Yo No Recuerdo Haber Recibido Un Beso De Su Parte Ni Tampoco Recuerdo Haberle Dado Un Beso Alguna Vez Nos dábamos Un Abrazo Después De Cierto Tiempo De No Vernos Y Los Abrazos De Despedida Pero Las Conversaciones Con Mi Papá Ah Las Conversaciones Valían Oro Conversar Con Él Me Recuerda La Declaración De Elena De White Que Está En Su Folleto Ahí En La Portada De Su Folleto Quiero Que Lo Vean La Voy A Completar Hablando De Conversación Fíjense Cualquier Ramo De Investigación Que Emprendamos Cualquier Ramo Con El Sincero Propósito De Llegar A La Verdad Y Me Recuerdo La Conversación Con Mi Padre Porque Podíamos Hablar De Cualquier Cosa Sabía De Todo De Todo Bueno Pues Cualquier Ramo De Investigación Que Emprendamos Con El Sincero Propósito De Llegar A La Verdad Nos Pone En Contacto Con La Inteligencia Poderosa E Invisible Que Obra En Todas Las Cosas Y Por Medio De Todas Las Cosas La Mente Del Hombre Y Es Lo Que Dice Aquí Su Folleto La Mente Del Hombre Se Pone En Comunión Con La Mente De Dios Lo Finito Con Lo Infinito Y Termina La Declaración Elena De White El Efecto Que Tiene Esta Comunión Sobre El Cuerpo La Mente Y El Alma Sobre Puja Toda Estimación Ayer Fui a Visitar La Tumba De Mi Papá Porque Quería Acordarme De La Primera Vez Que Lo Oí Decir En Oración Padre Nuestro Si Claro Porque Me dio Gusto Escucharlo Esa Vez Como Hermano Hijo De Nuestro Padre Celestial Y Mientras Miraba La Tumba En Mi Mente Resonaban Las Palabras Que Estás En Los Cielos Mi Padre Está En La Tumba Pero El Padre De Él Y El Mío Como Hermanos En La Fe Está En Los Cielos En Veintiuno Ocasiones Jesús Indicó Que Su Padre Estaba En Los Cielos Veintiuno Ocasiones Está En Los Cielos Mi Papá Así Decía Jesús Mi Papá Siempre Estaba En La Oficina Y Su Oficina Siempre Estuvo En Nuestra Casa En El Cuarto De La Entrada La Oficina De Mi Papá Representaba Todo Para Nosotros Saber Que Mi Papá Estaba En La Oficina Era Saber Que Él Estaba A Cargo De Todo Los Libros La Tinta El Papel El Consejo Las Respuestas El Escenario Tranquilo Con Mi Mamá Todo Era Intenso Un Trajín A Muchas Revoluciones Por Minuto Y Cuando Mi Mamá No Nos Aguantaba Nos Decía Vete A La Oficina Con Tu Papá Y Llegábamos A La Tranquilidad De Su Oficina Y Nos Decía Muy Serenamente Siéntate Allí Era Todo Siéntate Allí Cuánto Daría Por Verlo De Perfil Escribiendo En Su Máquina A Dos Dedos Pero Está En La Tumba El Padre De El Y El Mío Está En Los Cielos En Sus Cielos Porque Atravesando La Historia Llegan A Nosotros Las Palabras En El Principio Creó Dios Los Cielos Son Sus Cielos Acabamos De Leer En El Libro Del Profeta Esdras Así Ha Dicho Ciro Rey De Persia Jehová El Dios De Los Cielos Lo Dijo Ciro Un Pagano El Famoso Rey Salomón Oró Diciendo A Dios He Aquí Que Los Cielos De Los Cielos No Te Pueden Contener Frente A Nabucodonosor El Rey Más Poderoso De La Tierra De Aquellos Tiempos Daniel Dijo Hay Un Dios En Los Cielos Y Él Le Ha Hecho Saber Al Rey Lo Que Ha De Acontecer En Los Postreros Días El Profeta Malaquías El Último En El Antiguo Testamento Escribió Os Abriré Las Ventanas De Los Cielos Claro Que Él Lo Puede Hacer Porque Son Sus Cielos No No Tiene Que Pedir Permiso A Nadie Cuando Quiere Abre Las Ventanas La Puerta Todo Vamos Y Derramaré Sobre Vosotros Bendición Hasta Que Sobreabunde En El Evangelio De San Mateo Vean El Versículo Capítulo 3 Versículo 16 Dice Que Los Cielos Le Fueron Abiertos También Dicen El Versículo 17 Que Hubo Una Voz De Los Cielos Que Decía Este Es Mi Hijo Amado En Quien Tengo Complacencia Así Se Escuchó En El Momento En Que Jesús Se Bautizó Desde Los Cielos Vino La Voz Vean El Capítulo 4 Versículo 17 Él Dijo El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado También Dijo En Capítulo 5 Versículo 3 Que En Los Cielos Está La Casa De Los Pobres En Espíritu Y En El Versículo 10 Del Capítulo 5 Dijo Que También En Los Cielos Está La Casa De Los Que Padecen Persecución En El Versículo 45 Capítulo 5 De Mateo Dijo Que Desde Los Cielos El Sol Sale Sobre Malos Y Buenos Versículo 48 Dijo Que En Los Cielos Está La Perfección Mateo 7 21 Busquen Dijo Que En El Cielo Al Cielo Entrarán Los Que Hacen La Voluntad De Su Padre Y En El Capítulo 8 Versículo 11 Mirando Hacia El Futuro Expresó La Maravillosa Promesa Que Los Cielos Están Abiertos Para Muchos De Oriente Y Occidente Capítulo 13 De San Mateo Versículo 24 Dijo Que El Reino De Los Cielos Hay Que Ser Buena Semilla Que Aceptar Los Cielos Tiene Un Pequeño Comienzo En El Corazón Tan Pequeño Como Una Semilla De Mostaza Todo Está En El Capítulo 13 Pero Que Crece Hasta Ser Un Árbol Que Para El Reino De Los Cielos Hay Que Tener Buena Influencia Como La Acción De La Buena Levadura Y Dijo Que Los Cielos Nos Pueden Costar Todo Lo Que Tenemos Pero Es lo Más Valioso Que Podamos Comprar Es El Tesoro Escondido En El Campo En San Mateo 16 17 Dice Que Dios Desde Los Cielos Es Capaz De Revelarnos Las Grandes Verdades De La Fe Como Lo Hizo Con Pedro También En El Capítulo 18 Dijo Varias Veces Que Los Cielos Son Para Los Niños Todos Los Niños Que Pasaron Aquí Se Sentaron Para Ellos Es El Cielo Y Para Todos Los Que Se Conducen Como Niños Para El Reino De Los Cielos Hay Que Estar Preparado Como Las Diez Vírgenes Y También Hay Que Echar Andar Nuestros Dones Porque Desde Los Cielos Se Escuchará Una Frase Bien Buen Siervo Y Fiel La Biblia Registra Que Dos Ángeles Dijeron Que Jesús Se Fue A Los Cielos Así Dice Se Aparecieron Dos Varones Y Dijeron Se Va A Los Cielos Y Dijeron Que De Los Cielos Vendrá La Biblia También Dice Que Pronto Habrá Cielo Nuevo Allí Enjugará Dios Toda Lágrima Y Ya No Habrá Muerte Ni Habrá Más Llanto Ni Clamor Ni Dolor Queridos Jóvenes Que Han Llegado Para Este Nuevo Semestre Queridos Padres Que Los Están Acompañando Queridos Compañeros Queridos Hermanos De Esta Iglesia Queridos Todos Que Nos Acompañan Que Hermoso Pensar Que Por Encima Del Cielo Atmosférico Por Donde Las Aves Vuelan Y Transitan Los Aviones Por Encima Del Cielo Cósmico Por Donde Transitan Estrellas Planetas Luna Sol Galaxias Sin Fin Por Encima Están Los Cielos Donde Dios Gobierna Y Lo Más Hermoso Es Que Es Nuestro Padre Podemos Acaso Sentirnos Huérfanos En Un Callejón Sin Salida Hay Profes Que No Sé Que Hacer En El Semestre Pues Yo Tampoco Pero Dios Si Sabe Dios Si Sabe Está En Los Cielos Por Encima De Todo Gobierna Y Es Nuestro Padre Amante Por Eso Podemos Decir Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Voy A Terminar Leyendo Unas Frases Del Maravilloso Libro El Camino A Cristo Que Tiene Trece Capítulos Uno Para Cada Semana De Un Trimestre El Capítulo Once Se Titula Puede El Hombre Comunicarse Con La Divinidad Escuchen A Fin De Tener Vida Y Energía Espirituales Debemos Tener Verdadero Intercambio Con Nuestro Padre Celestial Para Ponernos En Comunión Con Dios Debemos Tener Algo Que Decirle Tocante A Nuestra Vida Real Que Bonito Señor Nuestra Vida Real Tengo Mucho Dolor De Cabeza No Sé Cómo Voy A Llegar Se Me Hizo Tarde Señor Señor Cómo Resuelvo Este Problema Con Mi Cónyuge Mis Hijo Señor Mi Semestre Señor Mi Hogar Señor Mi Hogar Algo De La Vida Real La Oración No Baja Dios A Nosotros Antes Bien Nos Eleva A Él Padre Nuestro Que Estás En los Cielos Allá Voy Allá Voy Les Enseñó A Presentar A Dios Sus Necesidades Diarias Y A Confiarle Toda Su Solicitud Y La Seguridad Que Les Dio De Que Sus Oraciones Serían Oídas Nos Es Dada También A Nosotros Y Entonces Termino Y si El Salvador De Los Hombres El Hijo De Dios Sintió La Necesidad De Orar Cuanto Más Nosotros Débiles Mortales Manchados Por el Pecado No Debemos Sentir La Necesidad De Orar Con Fervor Y Constancia Nuestro Padre Celestial Está Esperando Para Derramar Sobre Nosotros La Plenitud De Sus Bendiciones Empecemos El Semestre Recordando No Estamos Solos Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos Amén